¿Sí? ¿Sotiana? ¿No me estás leyendo el vídeo, Marto? ¿Vas a salir tú y no me ha volvido más? Vamos a ver, hay números decimales exactos, ¿vale? Por ejemplo, 2,5 es exacto porque tiene un número finito. ¿Qué quiere decir finito? Que no acaba. Que no, que acaba. Y los finitos nos mueven ahí, te digo, hay países con finitos, ¿sí? Bueno, no hay gorditos. Número decimales exacto porque tiene un número finito de decimales. Por ejemplo, este. Este. Luego hay números decimales periódicos puros. Los números decimales periódicos puros es que tienen un número infinito de decimales que se repiten. Por ejemplo, 0,3 periodos es periódicos puros, ¿vale? 1,63 periodos es periódicos puros, ¿vale? Y normalmente los periódicos puros se pueden representar una fracción simple de un tercio. Y luego están los periódicos mixtos. Pero eso de habla con media cara, es complicado, ¿eh? Periódicos mixtos. Tienen una parte decimal que no se repite. Bueno, ¿me está escuchando o no? ¿Qué? Si me está escuchando. Pues ya lo sé. Pero me está escuchando o no. Y otra que decirse repite. Por ejemplo, 1,37 periodos tiene una parte que no se repite, que es el 3, y el 7 que se repite. ¿Vale? 14,67. 3... ¿Qué problema tiene tu problema con el número? El número. ¿Te quedas enteras? Pero, a ver, ¿por qué son, por qué se coge el último número? ¿Siempre? Porque, es que, porque si este fuera el periódico... Se repite... Pero es que se repite infinitas veces y nunca te capis. Claro, entonces, entonces, acá te lo haces infinito, luego al final, sí, 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 sí. No tenemos que instalar. Muy bien, ¿qué tal? Si te gustan los preguntas.